Noviembre del 36 Los fascistas preparan el asalto El gobierno saliendo Abandonando Madrid a su suerte Que hará una junta de defensa Experiencias con las disposiciones De esa se hace la espera Ante la invidencia de ataque Noviembre del día 8 Obuses a las distanzas Al sur de Madrid De gironos a Barcelona Poyados De cigeria De cintajes italianos Viveros con paz En las calles En Carabanchel Las ofensas de los milicianos Retroceden Te darás la vista alegre La victoria que no es fácil Es nacer en las costas y tuertes En buscados en las calles Estropeñe Para un ser acampable Y brillamente Casa a casa Se libera un gombo De coelza Echa la valla de la cabeza Es el que dará por los buses Mentejo de este rey Mentejo de este rey Mentejo de los equipados Mecho plazos por el hambre Y el malo El tan temido tracción nacional Por aquí lo paso Por aquí lo paso Por aquí lo paso Los frentes están abiertos Vivimos guisando al falto y sabre Sangre de propios y extraños De la cierra somos poder Absorben Nos seguimos Nos sentan Te dejo a ti Y pasamos dos ruedas de perdón Amo Madrid Despierta Que detenemos Fue cara a la invasión Nos he escogido esta vida Para vivirla En tonos de color rosa Permitir el marrón En el de los barrotes De una puta prisión Talla calle Barrio barrio Escribirles que la burra De la defunción La muerte del fascismo Vita el mundo Con un nuevo color El color De la revolución Barrio 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 Ante esos fascistas No tendremos compasión Barrio 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 Ante esos fascistas No tendremos compasión Por aquí lo mismo Juntos Juntos Gracias por ver el video.